Eso es lo que me gusta de ti Que siempre me lleva a la contraria Mami yo a ti nunca te mentí Dijeron que me vieron con varias Solo dejaste llevar por lo que sientes Y vente Ya no le hagas caso a la gente Deja los que comenten o inventen Tú sabes que soy diferente Eso es lo que me gusta de ti Que siempre me lleva a la contraria Mami yo a ti nunca te mentí Dijeron que me vieron con varias Solo dejaste llevar por lo que sientes Y vente Ya no le hagas caso a la gente Deja los que comenten o inventen Tú sabes que soy diferente Dale mami pégate Nunca te quite Siempre me ganas pero ahí vamos pa'l de quite Los versos de mi tema siempre lo repite Tú eres la dura contigo nadie compite Y dime a ver Y dime a ver Si soy el único que tiene el poder Yo te quiero pa' mí Nunca te quiero perder Y el que te tire mami se va a joder Y si te hago falta Solo dime que me extrañas Tus ojitos no me engañan Tu sexo es el que me daña Y si te hago falta Solo dime que me extrañas Tus ojitos no me engañan Tu sexo es el que me daña Eso es lo que me gusta de ti Que siempre me llevas la contraria Mami yo a ti nunca te menti Dijeron que me vieron con varias Solo dejaste llevar por lo que sientes Y vente Ya no le hagas caso a la gente Deja los que comenten o inventen Tú sabes que soy diferente Yo el lirica Dímelo ma' Yeah Alejo